Son cuentos que relata don Luis Sánchez Polac, cuentos tiernos como la vida misma. El cuento de hoy, ¿qué título lleva? Voy a ser muy escueto, en mi narración, porque ya son las 12.42 y solo nos queda hora y media de programa. Así es que voy al grano. Música, por favor. Jordi. El título es... Las madreselvas del agropecuario en Ciernes, que tenía dos ovejitas, una a cada lado, como Alfonso Usilla. Bueno, lo de ovejitas es un de... Capítulo centeno. Música. Era de madrugada y Jacinta Dunderbar seguía vendiendo violetas en Oxford Street, cuando de pronto se acercó un caballero de buen porte y le tocó uno de los glúteos. Fotis Fry, dijo ella, que era de rompirrasga, no sin cierto rencor, a lo que él, sin darle la menor importancia, levantó la nalga. Y con la clásica flema que caracteriza a los ingleses, expulsó un sonero pedo que hizo temblar al Jacinta. Cuando en esto apareció el inspector Amadís de Gaula y preguntó, ¿Quién ha sido? ¿Quién ha disparado? Esta pobre violetera que estaba vendiendo boletas en la plaza de Oriente del Támesis. Yo he sido. Sí. Contestó Amadís de Gaula. Esa mujer, esa mujer tiene caspa y además se llama Filibertina Filiis Bolles. En ese momento, alrededor de la trastía de la abadía de Wilmister sonaron las campanadas rellenas de borito y tomate. Dando, empezaron a dar las campanadas. Mandilín, mandilón, mandilín, mandilón. Las campanadas del reloj del Palacio de la Bellota. ¡Que no se mueva nadie! El inspector Churretes. ¿Quedan ustedes detenidos? Por falta de pubertad. Muchísimas, por favor. ¿Por qué se llamaba Churretes el inspector? ¿Por qué la violetera se llama Justina? ¿Quién era la cuñada de Mosén Femades? ¿Por qué los niños cantones tienen la higaña sin las piernas? Todo esto y más sabremos la próxima semana. Pero ha sido corto, ¿no? Sí. No, es que no hay tiempo. Solo hace 44. Tenía 12 folios más. Hay tiempo todavía para la temporada taurina.